Muchas veces realmente perdemos muchísimas oportunidades A cada día, a cada día pasa ese tren en la que tú te puedes subir Pero tú por A o B motivo decides no subirte Entonces, realmente te pregunto, ¿por qué no decides subirte de una vez? ¿A qué le temes? Si fracasas, bueno, genial, aprendes de ello Y si sale bien, genial, espectacular, vea por ello, vea por toda Imagínate cuando intentas, fracasas, aprendes de ello Y bueno, obtienes la victoria si es que te sale todo aquello que quieres ¿Sabes? Deja de tener miedo y comienza a actuar a pesar del miedo O mejor aún, no te voy a pedir que dejes de tener miedo porque eso es imposible Pero empieza a utilizar ese miedo para poder vencer Porque recuerda que el miedo no se vence, el miedo se utiliza para vencer Comienza a decirte, lo haces o no lo haces, depende de ti, paz